Me cago en su puta mierda, me acaban de reventar un par de arterias, joder. Bueno, y por hoy hemos terminado este tutorial de ejercicios en la cama. Ahora pasemos a algo más íntimo, entre tú y yo, tú y yo, nos vamos a depilar el cuerpo entero. Y cuando digo todo el cuerpo, es todo el cuerpo. Ya tienes tu maquinilla, que yo no comparto la mía. La que voy a usar yo es cómoda y pequeña, ideal para las zonas sensibles. Cualquiera otra te puede servir, mientras tenga un protector, para no causarte un accidente grave. Venga, desnúdate conmigo. Si tienes un protector, ponlo. Seguridad ante todo. Empezaremos con las sobaqueras. Si tienes cosquillas, te aguantas o te jodes. Con cuidado y despacito. No tenemos prisa. Tenemos todo el tiempo para recorrer nuestro cuerpo. Ahora en la siguiente zona, si te lo hace alguien, será más divertido. Es cuestión de confianza. Yo confío en ti, pero hoy no es ese día. Pellizcamos el pellejo y deslizamos la moto hacia arriba y hacia abajo, por todo el mástil. Con cuidado. Y no te olvides de los huevos, que también son sensibles. Bueno, pues ya está. Acabamos lo que hemos empezado. Hasta luego. Hasta luego. , hasta luego. ¡Gracias!